Los cinco regidores del Partido Unidad Social Cristiana presentaron un acuerdo de gobernabilidad a sus otros cuatro compañeros del Consejo Municipal de Pérez Celedón para trabajar en conjunto una serie de propuestas. Este plan de acuerdo fue dado a conocer antes del 1 de mayo y cuando asumieron los nuevos regidores no se firmó esta propuesta. Luego, en la primera sesión del 5 de mayo, los dos regidores del Partido de Liberación Nacional, el regidor del Frente Amplio y el de Nueva República presentaron una agenda cantonal 2020-2024 para el desarrollo del cantón. Según indica el regidor del PUS, Gerardo Godínez, se dieron algunas negociaciones. Desde el Partido Unidad formamos un plan de trabajo que le llamamos plan de gobernabilidad. La idea era que ellos lo firmaran ese plan y que trabajáramos en conjunto, pero bueno, nosotros se lo presentamos días antes del 1 de mayo, incluso le ofrecimos a don José Orozco la vicepresidencia para que no quedara todo en el Partido de la Unidad, porque aunque nosotros somos mayoría, mayoría simple, pero queríamos trabajar juntos. En realidad, nosotros le presentamos a ellos aquí, en este complejo, el plan de gobernabilidad, pero ellos nos dijeron que lo iban a estudiar y que bueno, al final llegamos al 1 de mayo y ellos no nos dieron respuesta, no nos firmaron el convenio. Entonces, seguimos adelante. Godínez dijo que hay dos propuestas, por lo que esperan que los regidores, los nueve propietarios y los nueve suplentes, se reúnan pronto para analizarlas, para trabajar unidos por el cantón. En realidad, nos pareció bien, porque si usted revisa esa propuesta, concuerda con mucho con lo que nosotros presentamos. Incluso, si usted revisa esa propuesta, ya nosotros la hemos estado revisando y el señor alcalde está haciendo una matriz de concordancia. ¿Por qué? Porque esos puntos todos concuerdan. Entonces, Carmen, más bien a nosotros está bien, perfecto. ¿Por qué ellos no hayan firmado? No, no, no. Lo importante no es el tema que quede una propuesta en el papel, don Gerardo, es que esas propuestas se vayan concretando con el tiempo. Sí, sí, la idea es esa. Incluso, doña Carmencita, un día de estos los vamos a reunir todos los 18 regidores para valorar esos puntos, esos puntos que ellos presentaron, que concuerdan mucho, quizás que en el 90% de los puntos que ellos los presentaron como agenda cantón, son los que están en el plan de gobierno del señor alcalde, son los que nosotros también presentamos. Entonces, yo no le veo, ¿cómo se llama?, polémica a la situación. Más bien, eso creo que los va a fortalecer como regidores y como consejo para trabajar unidos, como yo lo dije, el primero de mayo, que debemos trabajar unidos por el cantón, no importa si somos verdes o si somos azules o rojos, pero la idea es trabajar por este cantón y yo creo que lo vamos logrando. Si usted ve las votaciones, hoy se fueron todas a nueve. Entonces, me parece que todo eso, ¿por qué? Porque ellos, tanto ellos como nosotros, tenemos un mismo norte, queremos trabajar por el cantón. Afirma que en este momento el cantón necesita un mismo norte.